Música Bueno señores, regresamos a nuestro programa Noticias Reales Transmitiendo por Nutra Radio FM Aquí está con nosotros señores, dos veces diputada Buscando su tercer mandato en la Cámara Diputada Le seguimos con un fuerte aplauso la diputada Ana María Peña Usted es Peña Yo soy Peña del Cibao Del Cibao Bienvenida diputada, como está usted, gracias por recibirnos nuestra invitación Aquí en Noticias Reales por Nutra Radio FM Bueno yo más que complacida de estar aquí En la tarde, en la tarde noche de hoy Saludar a Niur Cabreo A Sabiel Y a el hombre que está pegado Ezequiel Eusebio que es un joven muy inquieto, emprendedor Y que goza de mi admiración Porque ver una juventud como son ustedes tres Dedicado a llevar información Pues me hace sentir muy bien Ana María Peña, vamos al mambo Es el mambo de una vez, le vamos a dar Ana, ¿cómo va el desenvolvimiento de Ana María Peña en la Cámara de Diputados? Bueno, desde la Cámara de Diputados La verdad que yo me siento Ser una legisladora sumamente productiva Porque dentro de los tres roles que nosotros tenemos Fiscalizar, representar y legislar Hacer las leyes Yo entiendo que hemos trabajado Arduamente en esos tres Hemos sometido muchos proyectos de ley Que vienen a fortalecer En algunos casos la justicia dominicana Pero también hemos hecho Muchos proyectos de resolución Que nos permiten esos proyectos de resolución Apoyar Santo Domingo Oeste Ya que nosotros somos representantes de las comunidades Y a través de las muchas cosas que le hace falta a Santo Domingo Oeste Nosotros hemos sometido proyectos de resolución Tal es el caso de remozar el polideportivo Las Caobas Un polideportivo emblemático Pero también hemos solicitado un polideportivo para el área de expansión Para que esos jóvenes de Parabé, bienvenidos Lechería Y todas esas zonas de la zona de expansión No tengan que desplazarse Y tengan área de expansión Y en el área educativa Ahí de verdad que Yo siento que hemos aportado muchísimo Solicitando las escuelas que han sido necesarias Apoyando, llevando la educación y formación A cada uno de los centros educativos Para fortalecer los jóvenes Y los chiquitines Licenciada ¿Qué tiempo tiene usted ya en la gestión? Bueno, nosotros tenemos ya Vamos a completar dos periodos Que son ocho años Ok Y dentro de esos ocho años ¿Qué usted ha logrado por el municipio Santo Domingo Oeste? Aparte de lo ya mencionado Aparte de lo ya mencionado Bueno, hay algunos proyectos Que aunque no lo hemos logrado Está en el carpeta Y estamos trabajando arduamente En materia de justicia Nosotros hemos sometido un proyecto de ley Que crea, siendo juzgado de paz Para nosotros trabajar todos esos casos Que son del ayuntamiento Que son casos ordinarios Que esos casos en Santo Domingo Oeste Los abogados a veces no lo toman Porque tienen que irse para Villamella A resolverlo Pero también hemos trabajado con la solicitud De centros Que permiten apoyar a la juventud Hemos apoyado la solicitud del ITLA Hemos apoyado la solicitud de la extensión de la UAS En esta zona Y seguimos produciendo Tenemos algunos proyectos Que aunque están depositados Todavía no han ido a comisiones Pero sí una alta cartera De solicitudes para Santo Domingo Oeste Bien Diputada Últimamente Ya usted ha hablado de sus proyectos Xavier le preguntó Nuevamente Núrqui también le preguntó Pero en su partido Últimamente ha visto unas cuantas renuncias De algunos compañeros Usted como diputada que está en el municipio ¿Qué le garantiza a usted Toda esa renuncia Si a favor o en contra de su candidatura En el municipio de Santo Domingo Oeste? Mira el proyecto Ana María Peña No es un proyecto puramente político Es un proyecto político social Nosotros tenemos No solamente los ocho años de la diputación Sino nosotros hemos venido muchos años trabajando la parte social Ana María Peña no solo le apoya el partido de la liberación dominicana Hay muchas personas que aunque militan en otros partidos Por la trayectoria que hemos tenido en Santo Domingo Oeste Por la cantidad de servicios que damos Por trabajar de mano con la comunidad A través de las diferentes organizaciones populares Es que nosotros Lo primero fue salir con ese posicionamiento en las encuestas Y que en dos periodos hemos cómodamente repetido Y yo entiendo que aunque el partido de la liberación dominicana Ha tenido Porque la política está muy cambiante Aunque ha tenido renuncia Aunque nos hayamos dividido Sin embargo Las mediciones La aceptación que nosotros vemos en la calle Eso no garantiza a nosotros Que cómodamente podemos nuevamente Ir a un electorado Y nosotros recibir el respaldo Sin que necesariamente Afecte la posición que tenga el partido Porque la verdad que hay muchas personas Que nos manifiestan a diario Eso por ese don de servicio Y por esa entrega que nosotros Tenemos en cada una de las acciones que hacemos ¿Usted cree que el PLD saca en Santo Domingo Oeste Dos diputados, tres o uno? Bueno, yo pienso que nosotros Cómodamente tenemos dos Estamos luchando para el tercero Porque es una realidad Nosotros cómodamente tenemos La cantidad de compañeros Y la calidad Para nosotros tener cómodamente Ahora Estamos luchando para el tercer El tercer escaño Porque yo no puedo venir aquí A decir tenemos cuatro Tenemos cinco Nosotros al día de hoy Las mediciones nos dicen Que tenemos dos seguros Pero como en política No es como la matemática Que dos más dos son cuatro Nosotros estamos haciendo el trabajo Los compañeros están en la calle Están buscando La El favor del electorado Estamos apelando A todas esas personas Que con ese porcentaje tan alto Que quedó Santo Domingo Oeste Pues esa persona Nosotros estamos tocándole Y vendiéndole Cada una de las propuestas Que son muy buenas O sea tenemos una boleta Con siete compañeros Consagrados Con un don de servicio Tenemos ahí también Una persona que va a trabajar La inclusión Que tiene muy buenas propuestas Así que nosotros entendemos Que hay que trabajar arduo Para ganar el tercero Pero estamos trabajando Para ello ¿Cómo ve Ana María Peña El desempeño De los funcionarios Que tenemos Santo Domingo Oeste? Bueno yo Yo pienso que El desempeño De los funcionarios No está A la altura Que nosotros entendemos Es un municipio Que el presidente De la república Ha premiado Muchos dirigentes De su partido Con buenas posiciones Sin embargo Nosotros no lo vemos manifestado Y yo le digo Que no lo veo manifestado Porque yo no hago Una medición por ahora Ojo con eso Ahora hay muchas camas Ahora se están dando Muchas raciones Ahora están en la calle Los políticos Pero cuando yo hago La evaluación De desempeño De los cuatro años Que lleva el gobierno Yo entiendo Que si el gobierno central No hubiese dispuesto Tantas obras Así medianas Realmente Los funcionarios Con el aporte Que tienen Desde las instituciones No se viera Y ahora vemos Que está un partido Desbordado Muchas tarjetas Muchas pensiones Pero en los cuatro años Por ejemplo Yo he caminando Por la zona De expansión Vi Me encontré Con un caso Con una madre Soltera Con dos niños Y ella estaba Pensé que estaba Endulzando un juguito Y yo le dije Ay que lindo Se ve tu jugo de limón Y ella me dijo No yo estoy Eso es un agua con azúcar Y tenía tres panes En una funda Esa es la cena Que yo Que nosotros tenemos Porque la situación A nosotros Nos está Llevando Quien nos trajo No tengo trabajo Entonces Nosotros caminamos Todo Santo Domingo Y vemos La falta de oportunidades Y vemos La indiferencia Vemos Las calles Como han estado Deterioradas Pero también Vemos El área de deporte Mire Esto es muy importante Santo Domingo Oeste Es un municipio Que hay muchos Deportistas Y sin embargo Las canchas deportivas Aquí La han desbaratado Y eso ha sido Un Eso ha sido Una pesadilla Lograr que se construya Tal es el caso De Ato Nuevo Tuvimos que Fajarnos Muchísimo En la cancha Que está En la cañada De Guajimía Por la gallera Para que Concluyeran Aunque mal La concluyeron Pero la concluyeron Pero no se han Remosado Los Los clubes Deportivos No se han remosado Muchos De los De los Play Y yo entiendo Que los funcionarios Tienen que aplicarse Más No solamente Vayan a Santo Domingo Este a trabajar En elecciones Trabajen Todo el tiempo Candidata Usted Heredó La curul De su esposo Fran Soto Quien fue Diputado Y por asuntos De completar La cuota De género Se vio A la obligación De cederla Que en este caso La tomó Usted Por decirlo Usted Heredó El liderazgo De su esposo Fran Soto Que a la vez Es el director De Fue Fue El director Del hospital Marcelino Vérez Y que Cuando entró Cuando entró La nueva autoridad No heredé El liderazgo Político Del doctor Fran Soto Una persona Que me enorgullece Ser su compañera De 35 años Yo he forjado Yo he trabajado Cuando Había que Completar La cuota De la mujer Se hicieron Evaluaciones Y dentro De las mujeres Que marcaban Estuvo ahí Ana María Por lo que yo te decía Por el trabajo Social Mira Con el tema Del doctor Fran Soto Y esto lo voy a decir Como lleno de orgullo Y resplandeciente La deuda Que Soto Que encontró En el hospital No dista tanto De la que él dejó Pero sin embargo Nosotros tenemos Una comunidad Empobrecida Una comunidad Que no tiene Para pagar Un millón De pesos Cuando se da de alta Pero en ese hospital Está la realidad Que se encuentra Ahora mismo De 8 mujeres Que paren Hay 4 haitianas En las emergencias Llegan Los indocumentados Que tú vas a hacer Con ellos No lo vas a atender Y es una deuda Que no fue Que lo utilizó Comprando una jipeta No Él dio servicio Y me place Mucho Cuando yo estoy Caminando Por Santo Domingo Oeste Que en cada esquina Yo encuentro Personas que dicen Doctor Gracias por el servicio Gracias por Darnos asistencia Gracias Mire Mi mamá No teníamos nada Sin embargo Se me dio Atención de calidad De manera Que en una sociedad Donde no hay Una seguridad social Que puedan parar A los pobres Lo menos Que puede hacer El titán El doctor Franz Soto Era dejar morir Un pobre Dejar morir Un extranjero Por no subir Una deuda Yo creo que Esa deuda No es de él Esa deuda Es del sistema Esa es De la De la migración Indiscriminada Que ha tenido El país Porque Se da eso También en las escuelas Así que yo Entiendo Que Sé que donde Soto esté Escuchándome Y yo aquí Nosotros estamos Complacidas No hay un margen Tan amplio Sin embargo La deuda Acumulada Es del servicio Y esa manifestación Nosotros la vemos En todas las calles De Santo Domingo Oeste La gente siente Que el Marcelino Vélez Santana Cuando el doctor Franz Soto Estuvo Tenía un nivel De atención Mayor Que el que hay Hoy Y te pido Que tú como periodista Investigue la deuda Para que tú veas Si ahora es que Hay mambo Ahora que falta Vamos Yo Pongo la cámara Yo fui parte De esa gestión Del doctor Franz Soto Le quiero informar El hospital Infantil Que hay Fue por una idea De él Una visión De él Le faltó a la diputada Una visión De él Que fue de Danilo Medina Le dijo Ya que no hay espacio Esa estructura está Ahí Vamos a convertirla En mantenerlo Infantil Que deben de invitarlo Porque fue Él La idea fue De él No fue de más nadie Pero Tienen que investigar Miren ahora Los perremeditos Ustedes están en el gobierno Pero ustedes No tienen Como llamar al director Para una pinta de sangre O para que le entienden a alguien Sin embargo Cuando estaba Soto Soto no veía Partido Sino La humildad Ahí andan Periodistas Ahí andan Todos A todo el mundo Se le dice un favor Porque Porque es un hospital Del municipio Y del pueblo Para abrirle Abrirle ventaja A todo el que quiera Un Trato Medicinal Y otra cosa Más grande Un director Como Soto Tres rondas Yo mismo le decía A mi hermano Te va a desgastar Te va a desgastar Ahora Sánchez me va a preguntar A ver Los directores Si dan en la ronda O van a la guardia Y algo también En este minutito Algo también Que hay que decir Además El doctor Encontró El hospital Con un nivel De deterioro Muy alto Y allá Y los servicios No estaban funcionando Y gracias a Dios A la buena gestión Se pudo Dignificar El hospital Marcelino Vélez Santana Porque hablar Del hospital Marcelino Vélez Santana No es solo De Santo Domingo Oeste Ahí tú encuentras Gente de Baní De Villa Altagracia De Pedernales De todos O sea Es un hospital Donde van Todo Converge Todo el país Y me enorgullece Decir Soto dejó El hospital Con un nivel De saneamiento Muy bueno Pero Seguimos Con otro Tema Diputada ¿Por qué Optar Por el tercer Periodo Como diputada? ¿Qué le falta Para completar Su reglón En la Cámara De Diputados? ¿Qué se siente Ana María Volver Querer otra vez Optar Con la candidatura Diputada? Sí Mira Ya Yo inicié En una labor Comunitaria Por mucho tiempo Y luego me enganché En el quehacer Político Y ver La La fusión De ambas De ambos Desempeños Me ha Hecho Entender Que Desde una Curul Nosotros Podemos Seguir Fomentando El crecimiento De Santo Domingo Oeste Tú que estás Y estuviste Muy al lado Del hoy electo Alcalde De Santo Domingo Oeste Yo les digo Que al igual que yo Él tiene un compromiso Yo tengo un compromiso De seguir trabajando Por Santo Domingo Oeste De seguir fomentando Trabajando con las Escuelas De Seguir desarrollando Leyes Que robustezcan El El servicio De Cada uno de los servicios Que deba hacerse En Santo Domingo Oeste Pero decirle Como política Me sigo preparando Porque para nadie Es un secreto Que Ana María Se está preparando Para nuevamente Nosotros Optar por una posición Más alta Que la que estamos Tentando ahora Nosotros Estamos preparando Para seguir creciendo Como política Y vamos a seguir Trabajando Vamos a seguir Haciendo el bien Trabajando por los niños Por los adolescentes Por los adultos mayores Apoyando a la mujer Y tenemos Un proyecto Buenísimo Para trabajar Con las mujeres Vamos a trabajar Un eje central Aquí en Santo Domingo Oeste Y vamos a crear La casa de la mujer Desde donde nosotros Vamos a estar Monitoreando Todas las instituciones Que tienen que ver Con el cuidado La protección Y la defensa De la mujer En Santo Domingo Oeste Bueno señora Un aplauso A la diputada María Peña Gracias por Recibir nuestra invitación Esperemos que vuelva Antes Que llegue La votación Para así Seguir comenzando Con usted Un mensaje A esos lectores Del municipio Santo Domingo Oeste ¿Por qué votar Por la diputada Ana María Peña? Bueno Yo digo que ¿Por qué votar Por nosotros? Ana María Es una mujer Oeste Ana María Es una mujer Con propuesta Yo quiero Que sigamos Trabajando unidos Trabajando Por esos niños Que están Desaparados En Santo Domingo Oeste Pero trabajar Con las organizaciones Populares Que hacen Tanto Tanto Tanta labor En Santo Domingo Oeste Y que nosotros Sigamos Siendo esa persona Que fiscaliza Todo lo que tenga Que ver Con el desarrollo Y que siga Brillando Santo Domingo Oeste Así que Acompáñame Para que juntos Sigamos Trillando el camino Para que Santo Domingo Oeste Siga brillando Bueno Muy bien Candidata La verdad es que La felicitamos Y agradecemos Su presencia No está de más Decir que Me siento muy orgullosa De las mujeres Que van subiendo Que van Apostando A la comunidad Y a querer Ver jóvenes Y crecer Por así decirlo Sin importar El partido político Somos amigos Somos del mismo Somos del mismo Municipio Y la verdad que En nombre de todos Muchísimas gracias Tú estás caliente Con la diputada Como que Entonces Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.